Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Cuando vienes sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es poder No tengo trono ni reina Y nadie quiere que comprenda Solo sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era Llorar y Llorar Llorar y Llorar Llorar y Llorar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Cuando vienes sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es poder No tengo trono ni reina Ni nadie quiere que comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina 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 No tengo trono ni reina